Muy buenas y bienvenidos a este podcast en el que quiero hacer una presentación formal. De un lado el libro Historia de los cuentos de miedo, de otro lado vosotros los oyentes. Este libro está escrito por Rafael Llopis y fue publicado originalmente hace cuatro décadas, nada menos. El libro ha sido recuperado para los lectores de hoy por parte de la editorial Fuente Taja. Incluye numerosos apéndices que actualizan el libro por parte de José Luis Fernández Arellano, Rafael Llopis, Arellano, nombres insustituibles dentro de la literatura de terror en España. ¿Qué aporta este libro? ¿Una historia erudita y documentada? ¿Qué sabe saltar el ligero corsé académico para con toda libertad y sin pelos en la lengua hablarnos de la evolución del cuento de miedo? Desde aquellas historias de finales del siglo XVIII, de Horace Walpole and Radcliffe, de castillos, mohosos, de ruinas, de abadías, conventos, hasta los actuales Stephen King, Clive Barker, Thomas Ligotti, entre medias recuperando nombres dignos de recuerdo como el Belga Jan Rai, como el Aleván Ludwig Tiek y así para seguir y no parar. En definitiva, un estudio apasionante desde un punto de vista social, político, humano, que nos da una perspectiva muy acertada del cuento de miedo y que nos hace comprender por qué este cuento de miedo, olvidemos la novela, admitamos que el cuento es la extensión precisa para las historias de terror. El cuento de miedo, decía, es sobre todo un género de tipo anglosajón, aunque se haya cultivado en otras culturas. Y si es de tipo anglosajón, es por muchas razones, entre ellas históricas, es un cuento protestante, por eso se permite ironía hacia el catolicismo, y se da la paradoja de que aunque pensemos que el cuento de terror es propio de mentalidades bárbaras o asilvestradas, curiosamente el cuento de miedo se da en sociedades que han pasado ya la industrialización, o sea que bueno, da una perspectiva muy distinta y muy alejada de los tópicos acerca del cuento de miedo. Así, todo me da pie a imaginar que bajo el humilde cuento de terror, desdeñado inquilino de kioscos y vehículo de modestas sensaciones sobrenaturales, oficialmente inexistentes, opera el deseo oscuro pero irresistible de un instinto que se está haciendo y que tiene, como último objetivo, la vivencia de la muerte. El gran orgasmo místico, la disolución del ego personal y la percepción del otro mundo, vivencia desconocida o negada para la inmensa mayoría, pero sin la cual el hombre está mutilado y ni siquiera es plenamente humano. Si no tuviéramos miedo a sentir esa vivencia de la muerte, que ya está en nosotros, la viviríamos en vez de reprimirla, la integraríamos en nuestra experiencia y conquistaríamos la cara oculta de nosotros mismos. Seríamos seres completos por fin. Estas eran palabras de Rafael Llopis introduciendo su ensayo y si queréis adentraros en la historia natural de los cuentos de miedo, lo podéis hacer gracias a la editorial Fuente Taja que en 2013 ha reeditado este clásico. Para Prótesis, David G. Panadero.